Mirá, cerramos un año muy complicado. Creo que como toda la provincia de Misiones, todos los municipios también llegamos muy apretados. Pero bueno, gracias a Dios pudimos pagar en Aguinaldo, pudimos pagar el bono. Lo que me había comprometido le hemos pagado a los empleados municipales. Esperanzado en este 2019 a ver si va a mejorar esto. Porque para nosotros, por ejemplo, el municipio de Chico fue un año muy, pero muy complicado. Gracias a Dios hoy las deudas municipales no le debemos a nadie. Lo que hacemos cada mes, a fin de mes se le paga. Así que llegamos como todos. Pero gracias a Dios empezamos en 2019 con cuenta cero. Y ya ahora comprometiéndonos, esto también, dejame contarle, agradecer también al gobernador. En los primeros días de febrero ya estamos con la compra de un rodillo propulsor. Que veníamos también, esto necesita el municipio de Campo Ramón. Nos olvidan que Campo Ramón es el segundo municipio más grande de la provincia. Tenemos más de 1.350 kilómetros de caminos cerrados. Que con la compra de este rodillo, bueno, vamos a poder terminar una buena vez de hacer un buen entoscado. Así que también estamos viendo, cuidando, como le digo siempre, la plata de mi pueblo. Y viendo la posibilidad de ver si al principio de junio o más tardar vamos por la compra de una retroexcavadora. Así que pedirle nomás, como lo hago siempre, los medios al pueblo de Campo Ramón en el tema de los impuestos, que pagan los impuestos, porque gracias a eso nosotros también vivimos. ¿Ha caído la recaudación? Ha caído la recaudación. Nosotros cerramos el año pasado en un 35%, muy bajo. Y bueno, ahora empezamos también con una recaudación muy baja. Ahora, bueno, el gobernador ha lanzado este programa de las patentes, ahora también le está dando la posibilidad a la gente que pueda pagar en cuota con tarjeta del Banco Macro. Así que también es una posibilidad que le da también a nuestro pueblo para que podamos recaudar y para que podamos trabajar y dándole todos los servicios a nuestro pueblo. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan para este año? ¿Puedes resolver en cuanto a obras? Y mirá, nosotros lo más principal es darle los servicios al pueblo. Nosotros no se olviden que Campo Ramón tiene una complejidad que tenemos dos pueblos. Tenemos el pueblo de Campo Ramón y el pueblo de Villabonita. Entonces eso nos complica más. Eso hablaba por ahí con otro intendente que tiene un solo pueblo y bueno, hay que manejar. O sea, nosotros tenemos dos pueblos en los cuales hay que darle todos los servicios a ellos. Entonces lo que estamos haciendo ahora, viendo, programando, a partir del fin de febrero, a ver cómo vamos a organizarnos para lo que queda del año, pero principalmente haciendo en Campi en eso, darle todos los servicios y obras fundamentales que nos hace falta. Ya estuvimos trabajando en la provincia, ya me he reunido la semana pasada en la web también, Colispire, playones deportivos que necesitamos para los lugares, arreglos también de integrados municipales que también ocupamos nosotros. Y bueno, después seguir trabajando con el tema maquinaria. A nosotros a mí me preocupa mucho porque en el primer momento del 2015 cuando nosotros entramos a la municipalidad, encontramos devastado todo lo que es el parque vial con máquinas obsoletas del año 75 y donde por tener deuda nosotros todavía no pudimos hacer hincapié en eso. Y bueno, ahora gracias a Dios con este rodillo, vamos por una retro. Ya le hemos también pedido al gobernador que posibilidad hay que nos ayude a comprar una moto en Niga de la Ola porque necesitamos, Campo Ramón necesita una moto en Niga de la Ola, así que eso es lo fundamental y el eje de mi campaña, el eje de mi gobierno en estos 3 años, es el tema camino porque encontramos los 1.350 kilómetros de camino cerrado, cintos. Y Campo Ramón no se olvide que es un pueblo netamente agricultor donde está la hierba, el té, el tabaco y necesitan los caminos en buenas condiciones. ¿El tema de servicios cómo está, digo, energía y agua? El tema de servicios, bueno, estamos trabajando bien. Nosotros con el tema en Campo Ramón tenemos una cooperativa, en Villa Bonita también tenemos otra, hemos trabajado en estos 3 años con las 2 cooperativas, histórico también, Villa Bonita con la mutual de General San Martín, nunca ha podido trabajar con el municipio, con el interés, bueno, gracias a Dios tenemos una muy buena relación, le estamos dando agua a barrios que hacía años que necesitaba, estamos también con el tema de la luz, justo semana pasada tuvimos una reunión con gente de la CELO porque necesitamos obra en nuestro municipio, tenemos 3 proyectos presentados. Y obras de 10 para 10 personas, 10 familias, después tenemos otra para 15 familias y después tenemos para 8 familias que son tonzonas de las picadas de nuestro municipio. Y gracias a Dios ya llegamos a un acuerdo. ¿Y la línea que está afectando justamente a Obera y eso también los está afectando a ustedes? Eso también nos está afectando a nosotros, eso también estamos trabajando, le hemos dicho al nuevo presidente de la CELO también, le hemos pedido una reunión con el gobernador, bueno, estamos esperando que hubo una reunión para que podamos hablar de estos temas porque nos afrique mucho, más ahora en el verano donde estamos quedando sin luz, el tema del agua también, pero bueno, gracias a Dios el tema del agua estamos trabajando y bien, todavía no tenemos problemas, pero es un trabajo que estamos haciendo a largo plazo.